Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación explicaremos que es un split de acciones y después explicaremos que es un contra split de acciones, veremos cuáles son las consecuencias prácticas y reales para nosotros los inversionistas y los traders este es un concepto que tenemos que tener muy claro porque ocurre con alguna frecuencia en los mercados financieros y cuando ocurre nosotros debemos comprender cuáles son sus consecuencias, si es que las hay y además saber cómo nos podemos beneficiar de esto así que comenzamos, split es un concepto de origen inglés que tiene el sentido de dividir, repartir en el contexto de los mercados financieros cuando se habla o cuando se dice que una empresa ha realizado un split a lo que se está haciendo referencia es a que dicha compañía o dicha cotizada ha realizado el desdoblamiento en el número de sus acciones en una proporción determinada, es decir, en un split el capital social de la compañía no varía simplemente se aumenta el número de acciones en circulación lo que implica que el valor nominal unitario y por lo tanto su cotización en los mercados financieros se reduce en la proporción establecida durante el split y para que se comprenda un poco mejor utilizaremos el siguiente ejemplo veamos a continuación un ejemplo teórico de split una compañía cotizada tiene un precio de 100 dólares por acción en bolsa y además tiene la cantidad de 10 millones de acciones en circulación y por lo tanto su capitalización bursátil es de mil millones de dólares la capitalización bursátil es el resultado de multiplicar 100 dólares por acción por 10 millones de acciones en circulación si esta compañía llegase a realizar un split de acciones en proporción de 10 acciones nuevas por una acción vieja su cotización pasaría de 100 dólares por acción a apenas 10 dólares por acción y además el número de títulos en circulación ya no sería de 10 millones de acciones flotantes sino de 100 millones de acciones flotantes si se realiza un split de 10 a 1 lo que quiere decir es que el valor actual de la acción se divide entre 10 el cambio es nominal pero no es real de esta manera el accionista que tenía 1000 acciones valoradas cada una a 100 dólares pasará a tener 10.000 títulos que cotizan cada uno a 10 dólares y mantendrá el mismo valor de su acción en cartera que en este caso son 100.000 dólares al principio tenía 1000 acciones multiplicado por 100 que era su valor en el mercado igual a 100.000 euros pero ahora lo que tiene son 10.000 acciones que cotizan a 10 dólares 10.000 por 10 son los mismos 100.000 dólares y en este sentido si la compañía cotizada obtiene un beneficio neto de 100 millones de dólares antes del split su beneficio por acción era de 10 dólares recordemos y esto ya lo explicamos en un video anterior que el beneficio por acción es el resultado de dividir el beneficio total de un periodo que en este caso acabamos de decir que es de 100 millones de dólares dividido sobre la cantidad de acciones en circulación que eran 10 millones al principio de este ejemplo de este modo el beneficio por acción o BPA era de 10 euros pero tras el desdoblamiento del capital es decir después de realizar el split el beneficio neto sigue siendo el mismo 100 millones de dólares pero el beneficio por acción ya no es de 10 dólares sino de un dólar porque aunque el accionista tendrá 10 veces más títulos tras el desdoblamiento del capital o lo que es lo mismo tras la realización del split el beneficio neto sigue siendo el mismo es decir 100 millones de dólares pero el beneficio por acción baja de 10 dólares a un dólar aunque el accionista después del split tendrá 10 veces más títulos que antes el resultado de todo esto es que la inversión sigue siendo la misma ya no tengo una acción sino que ahora tengo 10 acciones sin embargo algo habrá cambiado en la percepción que los mercados tienen acerca de la cotización de esta compañía en la bolsa en términos muy generales el objetivo principal que tienen las compañías cotizadas cuando realizan un split es proporcionar una mayor liquidez a los títulos de la sociedad intentando mejorar de esta forma sus volúmenes de contratación y reduciendo el valor de las acciones en los mercados y me explico un poco mejor usando como ejemplo las acciones de Berkshire Hathaway que es el vehículo de inversión de Warren Buffett en este momento la cotización de las acciones de Berkshire es de 310 mil dólares por acción entonces es fácil entender que no todos los inversionistas están en la capacidad de comprar una sola de las acciones de Berkshire Hathaway si esta compañía quisiera llegar a los inversionistas más pequeños a los que pueden comprar 5 mil dólares en acciones o 10 mil dólares en acciones o 50 mil dólares en acciones si Berkshire Hathaway quisiera llegar a este rango de inversionistas tendría que realizar un split de acciones para que estos pudiesen realizar inversiones en acciones de esta compañía espero que esto se comprenda un poco mejor porque por ejemplo hace algunos años Berkshire Hathaway compró un paquete mayoritario de acciones de la compañía ferroviaria llamada Union Pacific la forma en la que se realizó esta transacción fue a través del intercambio de acciones sin embargo muchos de los accionistas minoritarios de Union Pacific tenían participaciones sobre esta compañía ferroviaria por valor nominal de 2 mil dólares 5 mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares etcétera en esta situación era imposible realizar un intercambio de acciones sobre todo con los pequeños accionistas y con los pequeños inversionistas era imposible intercambiar en aquel momento una sola acción de Berkshire Hathaway que está valorada en 310 mil dólares por una acción de Union Pacific que en aquel momento seguramente estaba valorada en 50 dólares espero que se me entienda muy bien esta analogía que es lo que tuvo que hacer Warren Buffett para poder realizar esta compra y para poder ejecutar el intercambio de acciones lo que tuvieron que hacer es realizar una emisión de acciones de Berkshire Hathaway de clase B que si nosotros la buscamos en el mercado en este momento tiene una cotización de 205 dólares y este es uno de los principales objetivos cuando se realizan los splits permitir que se realicen este tipo de transacciones o permitir que inversionistas pequeños o accionistas pequeños puedan comprar las acciones en el mercado porque su valor se lo permite no cambia la valoración de mercado de la compañía no cambia el valor del capital de la compañía no cambia ninguno de los fundamentales de la empresa el único cambio que se está realizando es un cambio nominal para permitir que accionistas pequeños puedan invertir en ella la situación contraria es un contra split y esto lo vamos a explicar rápidamente supongamos que las acciones de una compañía cotizada en bolsa tienen un valor unitario de 10 dólares por acción un contra split por ejemplo de 10 a 1 lo que significa es que ahora una persona que tiene 10 acciones ahora tendría una acción y que el valor por acción ya no sería de 10 dólares sino de 100 dólares eso es un contra split el cambio es cosmético el cambio es nominal pero no es fundamental es interesante que nosotros comprendamos estos conceptos y es interesante que nosotros aprendamos a manejar el lenguaje bursátil para que cuando ocurran este tipo de noticias no creamos que el precio de las acciones ha caído de manera espectacular porque probablemente lo que ha ocurrido es un split y que tampoco creamos que el valor de las acciones ha subido de manera espectacular porque seguramente lo que ha ocurrido es un contra split tienes que investigarlo y tienes que asegurarte que lo que ha ocurrido es un split o un contra split y el ejemplo más reciente son las acciones de Inherzol Rant muy bien espero que este tipo de videos te sean de valor que estés aprendiendo si es así déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y por supuesto muy importante suscríbete a nuestro canal y permite que esta comunidad sea cada vez más grande aprovecho para recordarte que tenemos una cita este próximo 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario como invertir en bolsa para no expertos te dejo un link con los detalles aquí debajo revísalos revisa el contenido revisa la oferta de valor y revisa la propuesta económica que incluye en este momento una promoción un gran descuento en el precio de casi el 70% y además recibes otro seminario gratis revisa el link y si esto tiene sentido para ti te inscribes y nos vemos el 21 de marzo hasta pronto un gran descuento un gran descuento un gran descuento un gran descuento Gracias.